¡Ey! ¿Os acordáis cuando la gente de Xbox dice que los de PS3 son malos en el Call of Duty? ¿O cuando salió ese rumor de que a los camperos íbamos a ver en todo momento en el mismapa antes de que saliera el Black Outs? ¿Es ese rumor que se hizo tan famoso y que tanto ilusionó a la gente? ¡Jeje! ¡Pues era broma! ¡Era broma todo eso! ¡Jeje! ¡Qué graciosos los de Treyarch! ¡Y qué putas la gente que campea a las esquinas o en un mismo sitio todo el rato! ¡Madre mía! Ya que es difícil encontrarte gente así, pero cuando te la encuentras te dan ganas de romper el puto juego y mandarlo a tomar por culo. Sobre todo cuando estás caminando tan tranquilamente y de repente te mata uno que no sabes de dónde te ha venido y tú dices ¿Pero cómo? ¡Jeje! ¡Que te estaba campeando, claro! Ahora todo tiene lógica, pero bueno, si te campea una vez aún tiene significado y dirías, bueno, vale, me ha campeado una vez, pero no, no, la gracia es que te he campeado otra vez ¡Jeje! ¡Tiene gracia la cosa! ¡No, no! En el mismo sitio no, es un campeón inteligente, te campea en otro sitio ¡Jeje! ¡Qué gracioso el puto campero de mierda! Pero lo que más duele es que te mate 4, 5 o 6 veces en el mismo sitio solo por pensar que no que no es posible que pueda estar debajo de una mesa, detrás de una silla, no es posible hasta que te mata un par de veces y ya te entra en tu cabeza pero hasta que no te mata 5 o 6 veces no te entra en la cabeza ¿Cómo puede estar ahí el hijo de la gran puta? Y ahora es cuando venís vosotros y decís, pero es que no, no es un campero, está jugando táctica pero no, os puedo asegurar que es un campero, porque todo buen campero siempre tiene una clase con la sniper y con la carga esta de choque para poder campear más tranquilo y encima es un campero inteligente, porque tiene la puta a ejecutir esta arma de mierda pero bueno, como mata de una bala a pocas distancias o a cortas distancias pues la utiliza y punto el cabrón Y os voy a asegurar una cosa, nunca, y cuando digo nunca, en un K-12 te digo nunca he visto una persona que se pueda pasar 40, 50 segundos detrás de una mesa debajo de una silla para esperar a una persona Sí que es verdad que de camperos he visto mucho y esquineros también, pero un hijo puta como este que está en esa zona tan asquerosa, nunca y lo mejor de todo es que se mueve, se mueve a otra esquina para esperarme porque sabría que vendría a tope rencoroso y campea en otra esquina para volverme a matar pues simplemente contra gente como esta lo único que puedo hacer, te voy a decir la verdad es coger la play y apagarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!